Bueno, pues muy buenas noches para todos. Estamos muy contentos de vernos después de estos 15 días de ausencia, diríamos así, por la Semana Santa. Quiero agradeceros que hayáis estado orando por mí, por mi salud, la de mi esposa, la de mis nietos también. Estamos desde hoy de alta, hemos dado negativo, tanto mi esposa como yo, aunque Eli no llegó a tener el COVID, pero he estado haciéndose antígenos a lo largo de la semana y yo me lo hice esta mañana también, aunque ya llevo día y medio, dos días sin ningún tipo de síntomas. Así que estoy mejor, estoy fuerte y agradecido al Señor de poder estar con la salud restaurada. Así que gracias, gracias a todos por sus oraciones y su cariño que nos ha estado llegando de una manera permanente a lo largo de estos días. Bueno, voy a compartir la pantalla para que iniciemos el estudio de hoy. Vale, vamos a hacer así y ahí tenemos el título de esta lección número 7, que es una lección con un tema ya muy, muy concreto. Por lo tanto, creo que hoy la lección no va a ser muy larga, precisamente porque el paso siguiente sería la contrapartida a este, ¿no? O sea, el título de hoy es Perdonar para ser libre y la semana siguiente es Perdóname, ¿vale? Entonces, por un lado, la actitud del misericordioso o del pacificador también, que está dispuesto a perdonar, y por el otro lado, la clase que viene, el que está dispuesto a humillarse, a pedir perdón y a reconocer los errores que pueda haber cometido. En nuestra presentación tenemos la palabra paz en el pecho de una persona que se ha quitado de encima lo que es esa esclavitud, diríamos, esas cadenas, todo lo que trae la falta de perdón. Como texto base de nuestra lección tenemos Efesios capítulo 4. Es un capítulo largo, diríamos así, un capítulo donde el apóstol Pablo habla de la necesidad de comportarnos conforme a la dignidad del llamamiento que hemos recibido de parte del Señor. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y dice el verso 2, sed humildes y amables, tolerantes, soportados unos a otros con amor, procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego va a ir dando algunas definiciones acerca de lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo, el mismo sentir, la importancia de dones espirituales dados a la Iglesia. Y en el versículos 11 y 12 del capítulo 4. Y el desafío de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo siendo edificados en amor, que es precisamente lo que estamos haciendo a través de estas lecciones de estudio bíblico donde vamos aprendiendo las doctrinas fundamentales de la vida cristiana que a su vez nos edifican, dice el verso 16 en amor. Más adelante continúa el capítulo hablando de la diferencia que hay en tener vida en Cristo, contrastada con la vida que teníamos antes. Cuando éramos gentiles, diríamos así, con una mente vacía, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios con el corazón endurecido. Y entonces ahora tenemos una manera de pensar, un enfoque de vida, lo que Pablo va a describir aquí como el espíritu de la mente, diríamos que nos permite tener una perspectiva completamente diferente a la que teníamos cuando vivíamos ajenos de la vida de Dios. Por eso dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza corrompida. Y dice el verso 23, renovad espiritualmente vuestra mente y revestidos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y finalmente entra a aspectos muy prácticos a partir del versículo 25, desechad la mentira, hablad la verdad y si os enojáis no pequéis, no permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Y acaba diciendo el verso 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia, ante sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Hace unos años atrás prediqué sobre estos textos y le llamé quitando malas hierbas. Quitando malas hierbas. Realmente la vida del creyente o la mente del creyente es como un jardín. Y precisamente aquí en estos últimos versículos del capítulo 4, Pablo va a decir que tenemos que quitar ciertas cosas de nuestra vida, el enojo, las palabras obscenas, no entristecer al Espíritu Santo y por supuesto la amargura, el enojo, la ira, la gritería, etcétera, etcétera. Así que entrando entonces de lleno en nuestra lección, leemos lo que nos pone el manual. Dice, busquen en Efesios 4 la respuesta a las siguientes preguntas. Dice, Pablo exhortó a los creyentes a vivir en humildad, soportándose con paciencia los unos a los otros. Versículo 2. ¿Cuáles características deben existir en mis relaciones con otros hermanos? Y el verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Así que nuestra respuesta entonces en base a este versículo es muy fácil de colocar. Tenemos que ser humildes y amables, mansos y pacientes, tolerando las faltas de otros por amor. ¿Vale? Esta es una de las maneras en las que podemos transmitir lo que Pablo nos está aconsejando en este segundo versículo de Efesios capítulo 4. Tenemos que ser humildes y amables, mansos y pacientes, tolerando las faltas que otros puedan cometer contra nosotros. Y esto, por supuesto, debe hacerse en amor. ¿Qué quiere decir soportar con paciencia? Pacientes, tolerantes, en la nueva versión internacional, sugiere aquí, y decimos que significa tener aguante y tolerar a otros. Es decir, sobrellevar, soportar. Ya hemos dicho que Dios nos ha escogido para ser sus representantes aquí en la tierra. Y es a la luz de esta verdad que Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Y esto incluye ser humilde, gentil, paciente, comprensivos y ser una persona pacificadora. La gente observa nuestra vida. Y la pregunta es, ¿pueden ver a Cristo en mí? ¿Qué tan bien estoy cumpliendo la responsabilidad de representar a Jesucristo? Pues, para hacerlo, es importante que en el contexto de las situaciones que se dan en la vida de la iglesia, en la vida del hogar, nos soportemos con paciencia. Tengamos aguante, toleremos a otros, sepamos sobrellevar y soportar con humildad. Humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latino griego del tiempo de Pablo. Parece que la palabra griega, humildad, fue acuñada por los cristianos, quizá por Pablo mismo, para describir una cualidad que no podía describirse con otra palabra existente en esa época, en ese momento. De hecho, la humildad parece ser que no era considerada una virtud, sino más bien una cobardía. Como si la persona, en lugar de ser firme y fuerte, una persona humilde en realidad transmitía la idea de una baja autoestima o de ser una persona cobarde. La humildad es la virtud cristiana fundamental y es la cualidad de carácter que Dios manda, incluso en la primera bienaventuranza. Mateo capítulo 5.3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también describe y refleja la gracia noble del Señor Jesucristo, que Filipenses 2.7 y 8 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo mismo pasa con la palabra mansedumbre, que es un producto inevitable de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente que esté bajo control. La persona mansa no es la persona apocadita, calladita, tímida, que nunca alza la voz ni dice nada. A veces hay personas que aparentemente son mansos, pero en realidad en su mundo interior arden de envidia, de ira, de enojo, de rencor, porque no les dan lugar, porque en realidad la mansedumbre nos habla de un espíritu tranquilo y de emociones que están controladas con el Espíritu Santo. Y también tenemos aquí la palabra paciencia, soportar con paciencia los unos a los otros, y esta palabra en el griego significa longanimidad, largura de ánimo. Es un ánimo que se estira y se refiere a una paciencia resuelta que es producto de las dos anteriores, de la humildad y la mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que la humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor que es benévolo y que es aguantador de los demás, que se expresa de forma continua e incondicional. Tenemos el punto 3 que dice que acostarse estando enojado es una manera de dar lugar al diablo, dirá Pablo aquí en el versículo 26 y 27. La Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y va a destruir relaciones. Si guardamos el enojo, motivamos a la amargura y eso nos destruye por dentro. Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique relaciones en lugar de destruirlas. Si alimentamos nuestro enojo, le damos a Satanás la oportunidad para dividirnos. ¿Estás molesto con alguien en este momento? Pues pregúntate qué puedes hacer para resolver las diferencias y no dejes que termine el día antes de empezar a hacer algo para solucionar ese conflicto y salvar esa relación. En el punto 4 se nos pregunta en nuestra manual ¿Por qué no es saludable acostarse con enojo? ¿Por qué? ¿Por qué no es saludable? Bueno, aquí tenemos nosotros que especular y proveer nosotros, porque Pablo no dice mucho. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y no añade demasiadas explicaciones. Nosotros vamos a decir aquí que no es saludable acostarse con enojo, porque si me voy a la cama enojado, no voy a descansar bien, puesto que si el enojo me controla, puede convertirse en amargura. Conforme al Nuevo Testamento, el enojo puede ser bueno o malo, porque en realidad sería mal no enojarnos ante ciertas cosas que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor. El Señor Jesús se enojó y se indignó. Cuando en la sinagoga sanó a aquel hombre que tenía la mano seca, dice que el Señor miró con enojo y con indignación a los responsables de la sinagoga que se negaban a otorgar una bendición en un día de reposo. El Señor estaba enojado y en muchas otras ocasiones el Señor se enojó. Por lo tanto, el enojo puede ser vano, mal o bueno, dependiendo de su motivo y propósito. Y es posible que Pablo aquí en Efesios esté sancionando una indignación justa que es el enojo hacia la maldad. Y este tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones pecaminosas. Si nuestro enojo está libre de todo egoísmo y se basa en el amor a Dios y a los demás, no solo es permitido, sino que además es ordenado. Es decir, es un enojo justo y es bueno a veces expresarlo antes que se ponga el sol en el sentido de sacarlo a la luz y no amasarlo interiormente con pensamientos de amargura. El enojo justo puede convertirse en amargura, por eso debería dejarse a un lado al final de cada día. Si se prolonga el enojo puede volverse hostil y transgredir la instrucción que podemos encontrar en otros párrafos de la Escritura como en Romanos 12.17 donde dice no paguéis a nadie, mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no vengáis vosotros mismos, dejad lugar la ira de Dios, etcétera, etcétera. Ahí puedes leer luego Romanos 12.17.21 y lo que encontramos aquí. Dice en otro pasaje, Pablo habló de la necesidad de perdonar a otros para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Y esto está en 2 Corintios 2.10.11. Yo creo que alguna vez os he aclarado que es posible que esta persona que dice Pablo, dice al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No voy a enredarme mucho con esto, pero Pablo visita a los Corintios después de mandar una primera carta y en esa visita Pablo fue maltratado, probablemente incluso insultado por esta persona que luego fue puesta en disciplina por parte de los Corintios. ¿Vale? Y entonces ahora Pablo dice, mirad a esta persona, hay que perdonarla, hay que restaurarla. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Entonces, aquí dice el manual, medite por un momento en qué formas podría Satanás ganar ventaja si permitimos que el rencor se apodere de nosotros. Y entonces, la respuesta que yo he preparado es esta, en que al no estar unidos y en paz perdemos fuerza, gozo y visión, pues nos centramos en la ofensa. Es decir, cuando ha surgido un problema, un enojo, una ofensa, lo primero que sufre es la unidad. Ya no podemos trabajar unidos ni con confianza ni con armonía. Y entonces, al no estar unidos y en paz, sabéis que la palabra paz significa orden, entonces, si yo he ofendido a un hermano, un hermano me ha ofendido a mí, mi relación con él ya no está en orden, ya no hay paz, ¿qué pierdo? Pierdo fuerza, pierdo gozo porque no tengo libertad, no estoy contento, estoy amargado, estoy enfadado, estoy molesto, estoy enojado, hago las cosas de mala manera y además pierdo la visión, es decir, pierdo la perspectiva de que estoy sirviendo al Señor, de que el otro es un hermano en Cristo y además me estoy centrando en la ofensa. Esto, centrarse en la ofensa, es como masticar arena. ¿Alguna vez has ido a la playa y te has comido un bocadillo con arena? Es una cosa muy incómoda, ¿no? Muy fea. Y cuando un creyente está enfadado por alguna razón, está centrado en que alguien le ofendió, en que alguien fue injusto, en que alguien hizo algo, pues entonces perdemos de vista tantas cosas hermosas que hay en la vida cristiana. Así que no demos ventaja al enemigo. Tenemos que ser sabios en este sentido. Ahora bien, si no perdono a otros, ¿podría ser libre? Pues obviamente que la respuesta es no. Una persona que no perdona es el primer prisionero del daño que le hicieron. Es una persona que tiene cadenas en su vida espiritual. ¿Podría convertirme en preso de la amargura? Pues sí, lamentablemente la amargura nos encadena, nos encarcela, nos cerca y ahí quedamos aprisionados a veces en un evento que ocurrió hace años. ¿Cuántas familias se han roto por estas cosas, ¿no? una discusión incluso por política, por fútbol, insultos, yo que sé, las cosas que pueden pasar cuando estamos en una comida familiar y se sube el tono de lo que se está hablando y finalmente hay enfrentamientos entre cuñados, entre familias, entre hijos por tonterías, verdaderas tonterías y luego pasan los años y sin embargo la amargura sigue dañando el hogar, la familia y por supuesto las iglesias también, los ministerios. ¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano? Obviamente que no, en la Biblia lo dice claramente, primera de Juan lo dice, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo y decir o aborrecer al hermano al que veo? Si no, no, esto es incoherente, ¿no? no podemos realmente tener estas actitudes. Al no perdonar, ¿quién sufre más? ¿Yo o el otro? Pues obviamente que el que más sufro soy yo. Si yo me niego a perdonar, en realidad el mayor esclavo de la falta que me han hecho soy yo mismo. Pablo ahí en Corintios está exhortando en 2 Corintios 2 a que ellos perdonasen y tratasen con amor al ofensor como él le había perdonado dicen la presencia de Cristo. Si el rebelde ya arrepentido de veras de la ofensa que había cometido era dejado a merced de la tristeza Satanás habría ganado ventaja no solo sobre él sino sobre toda la iglesia. Un exceso de severidad podría dar ocasión a que Satanás indujera al culpable a sentimientos de desesperación e incluso abandonar la fe. Y lamentablemente también todos hemos conocido historias de disciplinas ejercidas en ámbito de la iglesia que han sido con demasiada dureza. Se ha juzgado al final un pecado que lamentablemente a veces las iglesias es el único pecado que sacan a la luz es de la niña embarazada o la chica embarazada. Lamentablemente. Y hay tantos otros pecados que se ignoran que se pasan por alto murmuración mentira incluso a veces estafa falta de asumir responsabilidad con deudas y cosas por el estilo y esas cosas las ignoramos y es triste que a veces en las iglesias se cometan este tipo de errores y lamentablemente a veces se deja una huella de tristeza no solo en la persona disciplinada sino en su familia y en sus seres queridos y tal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado es importante la disciplina es importante no avalar el pecado pero todo debe hacerse en amor se debe hacer para construir no para destruir y en este sentido tenemos que saber que Satanás gana ventaja gana ventaja cuando hay una ofensa no confesada gana ventaja cuando yo no perdono gana ventaja cuando murmuramos y obviamente gana ventaja cuando yo sin ser parte del problema ni parte de la solución me dedico a comentar los fallos o los problemas de terceras personas así que que el Señor nos guarde de caer en este error y llegar a ser prisioneros de la amargura hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar a otros prefiriendo guardar el rencor contra los que les han herido y prefieren la venganza al perdón dice el cuadrito que tenemos aquí por eso la persona está aquí atada encadenada al rencor dicen jamás lo perdonaré por lo que me hizo ¿cómo lo voy a perdonar así de fácil? quiero verlo sufrir lo que estas personas no entienden es que ellas mismas son las que sufren más al rehusar perdonar a otros se convierten en personas amargadas no son libres sino esclavos del odio y la búsqueda de venganza no pueden estar en paz y su amargura afecta sus relaciones con otros y con Dios no importa si la otra persona no merece el perdón es un mandato bíblico perdonar solo así puede uno vivir libre y esto es realmente llamativo porque en mi tarea pastoral he encontrado muchas veces que las personas perdonan cuando la otra persona se humilla y pide perdón vamos a mirar esto con más detenimiento luego la semana que viene y luego también algún punto más adelante pero tenemos que recordar que el llamado bíblico y del Señor Jesús es que yo tengo que perdonar me pidan o no me pidan perdón mi disposición debe ser como la de Cristo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y le estaban crucificando y ninguno le estaba pidiendo perdón pero la actitud de Jesús desde la cruz fue Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahora bien podemos decir bueno pero esta persona si sabe perfectamente que me estaba ofendiendo vale no vamos a comparar el dolor que Cristo sufrió y todo pero hay un llamado a perdonar a liberar a la otra persona porque cuando libera el primero que soy liberado soy yo mismo vale es un mandato bíblico perdonar solo así uno puede vivir libre tenemos en Efesios capítulo 4 versículo 31 donde Pablo dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia así que se nos exhorta a desechar la amargura el enojo y la ira ¿cuál es la alternativa contra la ira y la amargura? bueno Efesios 4 32 dice sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo por lo tanto tenemos que perdonar como Dios nos perdonó esa es la alternativa a la ira y a la amargura y como nos han dejado aquí un espacio muy pequeño pues yo lo he colocado debajo perdonar como Dios nos perdonó esa es la alternativa a la ira y la amargura ¿cómo? perdonar a otros bueno en Efesios capítulo 4 versículo 32 tenemos el modelo ¿vale? tenemos que imitar a Dios en Cristo y esta la ley de Cristo relacionada con el perdón tal como la enseñó en los evangelios en Mateo 6 14 por ejemplo en Mateo 6 14 15 en versículo capítulo 18 35 bueno 6 14 decía si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará Mateo 18 35 así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno sus hermanos sus ofensas y Marcos 11 25 y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas así que encontramos el ejemplo sobre el perdón en la misma oración del Señor perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores Dios no nos perdona porque perdonamos a otros sino por su gran misericordia ahora al entender su misericordia sin embargo anhelaremos ser como él ya que hemos sido perdonados actuaremos de igual modo con otros los que no están dispuestos a perdonar no llegan a ser uno con Cristo él estuvo dispuesto a perdonar como he dicho recién aún a los que lo crucificaron de acuerdo a Lucas 23 34 allí dice que Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes cuál es el perdón de Dios a qué clase de personas perdón a Dios romano 5 8 este es uno de los versículos que tenemos que saber de memoria para explicar el evangelio a la gente más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entonces él perdona a pecadores que además éramos sus enemigos seguimos leyendo versículo 9 10 11 de romano 5 vamos a ver que nosotros éramos enemigos estábamos enemistados y sin embargo Dios mostró su amor enviando a su hijo a morir luego tenemos la lectura de romanos 12 18 al 21 sugerida aquí y dice si es posible en cuanto dependa de vosotros están en paz con todos los hombres no vengáis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mí es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sedale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal ahora tenemos que contestar estas preguntas es posible estar siempre en paz con todos bueno el texto dice en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres por lo tanto esto significa que no siempre es posible estar en paz con todos vale por qué porque no siempre depende de nosotros sino de los demás dice aunque no puedo obligar a todos a buscar la paz conmigo si puedo estar en paz con ellos es decir puedo hacer mi parte la cual es perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas a los que he ofendido que ese va a ser el tema de la clase que viene ¿no cierto? es decir nosotros podemos debemos estar dispuestos a pedir perdón así que debemos hacer todo lo que sea posible para estar en paz con todos ahora no siempre será así porque también depende de las actitudes y reacciones de los demás es decir hay ocasiones en las que yo perdono pero si la persona no se ha arrepentido y me ha pedido perdón o si las cosas no se han aclarado debidamente entonces el perdón no implica restauración de la relación a veces hay relaciones que quedan rotas de por vidas porque una de las partes no está dispuesta a recuperar la relación entonces tenemos que aceptar también que eso puede ser posible vale así que no siempre podemos estar en paz con todos tenemos un siguiente punto que es el punto 10 y dice aquí según el versículo 19 porque no debemos buscar la venganza bien porque debemos dejar a Dios ejercer justicia vale romanos capítulo 12 versículo 19 dice no os vengáis vosotros mismos amados míos si no dejan lugar para la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza es decir esta ira es exclusiva de Dios la retribución divina que se enseña también en otras porciones de la escritura por lo tanto escaparán sin castigo los que hacen daño a otros no no de ninguna manera llegará el día sea aquí en la tierra o luego en la eternidad donde van a tener que rendir cuenta por las injusticias que han cometido arreglará cuentas Dios con ellos algún día claro que sí Dios lo asegura Dios va a hacer justicia y aunque aquí en el mundo a veces parece que la justicia no existe nosotros los creyentes sabemos que Dios la ha de hacer algún día cómo se debe enfrentar lo malo según el versículo 21 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal por lo tanto nosotros haciendo el bien procurando bendecir siempre es decir mi actitud debe ser la de intentar bendecir el perdón incluye tanto actitudes como acción si considero difícil que la persona que me hirió me pida perdón debo intentar responder con acciones bondadosas si es apropiado tenemos que decirle que nos agradaría mejorar la relación tenemos que estar dispuesto a brindarle ayuda enviarle un regalo sonreírle y muchas veces vamos a descubrir que las buenas acciones van a conducir a sentimientos sinceros vale es decir no es que yo tenga que ser hipócrita de ninguna manera ni ponerme una careta pero yo tengo que ser obediente a lo que Dios me manda y entonces a veces mi corazón yo tengo que decir mira señor yo no quiero bendecir esta persona pero tú quieres que yo la bendiga por lo tanto lo voy a hacer en tu nombre yo tengo que confesar hermanos que en mi tarea pastoral también hemos experimentado situaciones muy dolorosas a lo largo de nuestra vida y hay ocasiones en la que me he puesto como los salmistas para decir señor hay salmos donde el salmista le dice señor por favor aplasta mis enemigos ¿no? pero el salmista se lo está diciendo al señor está sacando su emoción y le está poniendo delante del señor no significa que él vaya a agarrar una masa y le vaya a aplastar la cabeza al enemigo ¿vale? y a veces nosotros o sea yo he tenido que aprender a llorar y a quejarme y a decirle al señor mira señor estoy tan enfadado por esto estoy tan enfadado pero ha sido la manera de trabajar mis emociones y que luego al enfrentar a esas personas mi actitud ha sido aquella que el señor esperaba que yo tuviese y allí viene la bendición por lo tanto tenemos que vencer lo malo con el bien ¿y cómo lo hacemos? buscando formas de suplir necesidades ¿vale? amar es suplir necesidades entonces si tú ves a esa persona que te ha hecho daño que te ha criticado que te ha lastimado que ha dejado una huella triste de dolor en tu vida pues tú comienza a orar por esa persona y dile a Dios que te dé la oportunidad de ayudarle de bendecirle y vas a ver cómo tus sentimientos a esa persona también van a cambiar de forma radical dice aquí ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y esto se refiere al hecho de que al tratar bien a un enemigo se le hace sentir avergonzado ¿vale? ascuas de fuego nos aclaran algunos eruditos bíblicos significaban a una costumbre egipcia antigua en la que una persona que quería mostrar contrición pública colocaba un sartén con carbones encendidos sobre su cabeza ¿eh? y esto representaba el dolor calcinante de su vergüenza y culpa es decir una manera de transmitir a los demás su arrepentimiento ¿no? y entonces probablemente de aquí viene la idea de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no es literalmente que vamos a poner carbones encendidos sino que el hecho de bendecirle va a llevar a que la persona pueda sentirse avergonzada y diga vaya yo le hice este daño yo lo critiqué yo le le hice una herida tan grande y esta persona me está tratando con amor con respeto y con cariño ¿no? y entonces esto hace que la persona pueda sentir vergüenza por el odio y la hostilidad que ha mostrado hacia mí en algún momento hay límites al perdón según Mateo 18 21 y 22 dice que Pedro se acercó al Señor y le preguntó ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta 7 porque Pedro estaba pensando que estaba dando una cifra extraordinaria en relación a lo que enseñaba la cultura y los fariseos de ese día Jesús le dijo no te digo hasta 7 sino hasta 70 veces 7 y entonces aquí la idea no es que tiene que ser 77 veces sino todas las veces que pida perdón sinceramente cuando una persona me ofende hoy luego mañana me vuelve a ofender y al otro día me vuelve a ofender pero luego se arrepiente tengo también que extenderle mi perdón los rabinos de ese día enseñaban que se podía perdonar tres veces a un ofensor y entonces Pedro por ser generoso aumentó a 7 veces pero el Señor le dio a entender que ni siquiera debiéramos llevar la cuenta de las veces que perdonamos a alguien debiéramos perdonar siempre a los que se arrepienten de verdad no importa las veces vale ahora que también ojo estamos hablando también de alguien que se arrepiente sinceramente y aquí tal vez teníamos que hacer un paréntesis con respecto al maltrato amados hermanos especialmente al maltrato de género vale porque lamentablemente a veces se ha enseñado que una mujer maltratada tiene que aguantar lo que sea y lamentablemente esto yo entiendo que no es bíblico vale yo creo que una mujer maltratada tiene que perdonar sí pero tampoco tiene que poner en peligro su salud física y entonces cuando ya además del maltrato emocional se sube al maltrato psicológico y luego ya se pasa a las agresiones físicas entiendo que ya no hay ninguna obligación de aguantar ni de callarse ni de buscar recursos para salir de esa situación vale tristemente a veces tendencias legalistas han llevado a mujeres a mantener silencio y aguantar verdaderas palizas en aras de que hay que perdonar y hay que aguantar y es tu marido que Dios te lo ha dado y tienes que aguantar lo que sea yo creo que tenemos un caso allí de la mujer de 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 Abigail que se casó luego con David su marido era un necio y Dios intervino también para quitar a ese hombre de sobre Abigail entonces entiendo que si tenemos que perdonar tenemos que aguantar pero eso no significa que tengamos que dejarnos vapulear y avasallar por cualquier otra persona que cometa abusos sobre nuestra vida según Jesús hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar no la hay no la hay porque en realidad el perdón incluso una persona una mujer maltratada por su marido que le pega que maltrata a los hijos y tal que acaba esto en un divorcio finalmente esta mujer un día va a tener que perdonar para no seguir atada al rencor a la amargura contra el dolor y las heridas que este hombre le pudo haber ocasionado esto lo podemos trasladar a otras muchas situaciones que pueden suceder en la vida el perdón nos libera primero a nosotros por eso es fundamental e importante que nosotros sepamos perdonar como el señor jesús nos enseñó tenemos que concluir pasos para perdonar a otros primero admita su resentimiento y su amargura si rehúsa reconocer sus emociones fuertes será más difícil resolverlas por medio del perdón quedará hundido en resentimiento y lástima propia en segundo lugar tal vez cree que no merecen el perdón pero tampoco usted merecía que cristo muriera por sus pecados recuerde que ellos también son víctimas del enemigo es decir la persona que me ha dañado que me que ha pecado contra mí lamentablemente se encuentra en opresión espiritual es una víctima de satanás tercero decida perdonar al otro aunque sus emociones le digan no lo perdone decida soltar el rencor que guarda decida perdonar aún cuando no quiera la decisión es suya si quiere librarse de su pasado en cuarto lugar ore a Dios nombrando las personas que quiere perdonar y sus ofensas cinco decida no seguir recriminando a la persona por lo que hizo deje de sacar los trapos sucios sexto recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar no podemos borrar de nuestra memoria una ofensa al instante después de perdonar cuando viene a la mente la ofensa diga ya lo perdoné rehuso seguir meditando rehuso seguir meditando en la ofensa y en séptimo lugar deje a la otra persona en manos de Dios aunque ella no se arrepienta al menos usted ya se liberó usted es responsable de perdonar no de servir como el Espíritu Santo en la vida de otros Dios hará justicia en su debido tiempo es decir entregarlo en las manos de Dios por eso ahora que decido perdonaré o seguiré rencoroso pues obviamente entiendo que estaremos dispuestos a perdonar dado que la palabra de Dios así nos lo enseña vamos a hacer el repaso que tenemos en la página primera la página 18 en el margen izquierdo dice perdonar lo que es y lo que no es y aquí tenemos una serie de detalles también interesantes de mencionar qué significa perdonar a otro lea las siguientes verdades sobre el perdón y escriba en una hoja aparte corrigiendo ideas falsas que usted ha sostenido esto es para que ustedes reflexionen luego en la semana sobre este tema lo relean y se examinen su corazón perdonar es el camino a la libertad de la amargura en su libro Victoria sobre la oscuridad Neil Anderson menciona cuatro cosas en cuanto al perdón que se resumen aquí no significa olvidar la ofensa ojalá que fuera tan sencillo borrar de nuestras memorias el pasado después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan luego no significa permitir que nos sigan manipulando u ofendiendo en amor hay que confrontar al que ofende podemos decir que le hemos perdonado pero que no seguiremos tolerando abusos en ese sentido a veces es imposible restaurar la relación porque la persona sigue siendo agresiva y sigue faltándonos el respeto luego significa dejar de recriminar a la otra persona el que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido significa resignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona esto es importantísimo hermanos cuando yo perdono estoy bueno siempre el perdón implica una sensación de injusticia el perdón es injusto vale cuando yo perdono estoy dejando de reclamar que la persona reciba el castigo que merece básicamente entonces significa resignarme a vivir con la consecuencia del pecado de la otra persona si la otra persona tiró las plumas al viento y el daño ya me lo hizo ya no puedo reparar ese daño ya las plumas no las puedo volver a juntar pero yo le perdono y sobrellevo la consecuencia del daño que esa persona me ha hecho que me vaya a seguir llegando por eso lo tengo que seguir perdonando algo así le pasó por ejemplo a mi mujer mi esposa ella fue abandonada por su padre si su padre abandonó a su madre y a ella cuando ella tenía 5 años a su hermano y a su hermana menor y ellos tuvieron que padecer luego durante toda su infancia muchísimas limitaciones vivir arrimados en casas de otros porque no solo los abandonó sino que renunció al trabajo para que ellos perdieran la vivienda donde vivían que era de una empresa en la que él trabajaba entonces ellos quedaron literalmente en la calle por el abandono de su padre ahora bien con el paso de los años aún al día de hoy muchas veces mi esposa me cuenta situaciones que tuvo que vivir y las lágrimas vienen otra vez a sus ojos sin embargo ella con los años restauró la comunión con su padre perdonó a su padre y aún hoy lo sigue perdonando porque ella tuvo que vivir resignada a las consecuencias del pecado que el padre cometió contra su madre y contra ella y sus hermanos por lo tanto queriendo o no queriendo las heridas ya existen en nosotros y hasta cierto punto la única solución es aprender a vivir con ellas con esas heridas ¿vale? esas heridas van a estar allí y con el tiempo a veces van a resurgir otra vez por eso me gusta decir que el perdón no es un punto y aparte es un punto seguido ojalá yo perdonara y como solemos decir punto y aparte se acabó nunca más sin embargo no el perdón es un punto seguido tenemos que continuar perdonando a las personas que nos han hecho tanto tanto daño en nuestra vida personal muy bien terminamos hermanos con los falsos y verdaderos del comienzo tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren obviamente que no no tenemos el derecho a no perdonar a los que nos hieren por lo tanto la declaración es falsa perdonar significa olvidar una ofensa falso no lo puedo olvidar eh Dios dice que olvida pero yo no puedo olvidar lo voy a olvidar en la medida que deje de ser algo en lo que esté pensando todo el día y a veces hasta con el paso de los años se olvidan las oferencias vale pero eso es algo que el espíritu nos ayuda y solo puedo librarme de la amargura a través del perdón y esta es obviamente una frase verdadera vale la el perdón nos libera tenéis para leer Mateo 22 al 28 y memorizar Colosenses 3 13 como sugerencia de final de lección por lo tanto estamos así llegando al final la próxima también va a ser súper interesante porque veremos la otra cara de la moneda cuando nosotros tenemos que humillarnos e ir a pedir perdón así que hemos llegado hasta aquí vamos a dejar de compartir la pantalla y también nos despedimos dejando de grabar hasta la semana que viene la próxima la próxima Gracias por ver el video.